Sigo diciendo que no tenemos rival en Aguascalientes, Morena a mí no me asusta, yo sigo trabajando y voy a seguir trabajando. Si Nora insiste en el desafuero, pues que siga trabajando ella en el de ella, no hay argumentos, ningún fundamento para que me quiten el desafuero. Yo nada más les digo eso, yo estoy muy bien asesorada con mis abogados, entonces, pues ellos que sigan diciendo lo que tengan que decir. Nora quiere la nota, pues porque no, no la veo allá. ¿Con el petante del muerto? No, la verdad que no, no, yo la verdad sigo trabajando. ¿Todo de espanto? Sí, la verdad que sí, no hay fundamentos, no hay ningún fundamento para esa situación del desafuero, yo lo sigo esperando que lo haga.